Grupo, me ayuda, por favor En el cielo y en la tierra ¡Fuerte! Y yo debajo de las aguas ¡Fuerte! En todo el universo ¡Fuerte! En todo el universo ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Cantamos fuerte! En el cielo y en la tierra ¡Fuerte! Jesucristo es el Señor En el bajo de las aguas ¡Fuerte! Jesucristo es el Señor En todo el universo ¡Fuerte! Jesucristo es el Señor ¡Fuerte! En todo el universo Jesucristo es el Señor Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá A ver, quiero escuchar más fuerte Sobre todo principado, Jesucristo es el Señor Sobre toda autoridad, Jesucristo es el Señor Sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo es el Señor Sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo es el Señor Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá ¡Vodres a los alegres, digan fuerte amor! Que lo digan las hermanas Que lo digan los hermanos Que lo diga toda la iglesia Que lo diga toda la iglesia Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anunciar que el que ha de venir vendrá Al lugar donde viven A ver, vamos a escuchar Que lo digan en Quillacoyo ¿Hay hermanos de Quillacoyo acá o no? A ver, más fuerte Que lo digan en Quillacoyo Que lo digan en Zacaba Que lo digan en Punata Que lo digan en Colomí Jesucristo es el Señor Que lo digan Cochabamba Jesucristo es el Señor Que lo digan en Bolivia Jesucristo es el Señor Que lo digan Latinoamérica Que lo diga el mundo entero Jesucristo es el Señor Que a los pueblos anuncian Que el que ha de venir vendrá Que a los pueblos anuncian Que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anuncian Que el que ha de venir vendrá Y a los pueblos anuncian Que el que ha de venir Y a los pueblos anuncian Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Y a los pueblos anuncian